¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta edición vamos a preparar un riquísimo pollo al curry mazamán. Sí amigos, este es otro clásico, otro plato muy popular de la gastronomía tailandesa. Hace unas semanas fui a mi restaurante tailandés favorito y me sugerieron que pidiera este pollo al curry mazamán. Bueno, lo probé y definitivamente, como toda comida tailandesa, es una explosión de sabores en el paladar. Entre dulce, salado, cítrico, delicioso. Al punto que dije, no, esto tengo que compartirlo con mis seguidores. Así que hice una pequeña investigación en internet. Encontré esta receta que ahora voy a compartir con ustedes. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a necesitar para preparar este pollo al curry mazamán. Las cantidades que les voy a dar a continuación, amigos, nos va a alcanzar para servir aproximadamente de tres a cuatro personas. Y les quiero decir desde ya, la mayoría de todos estos ingredientes que les voy a dar los van a poder ustedes conseguir en cualquier tienda asiática, en cualquier tienda oriental de su localidad o como llamamos comúnmente en la tienda de los chinos. Bueno, vamos a necesitar pollo. Acá tengo 750 gramos de pollo. Estoy utilizando en este caso la parte del de la entrepierna o encuentro muslo, como le llaman en otros países. Más o menos son cuatro entrepiernas. Les repito, 750 gramos de pollo. El cual lo he cortado así en pedazos no muy grandes, no muy pequeños, más o menos así. Ok. Vámonos por acá. Vamos a necesitar pasta de curry mazamán. Y les quiero dar una referencia al respecto. Como les dije, en las tiendas asiáticas, en las tiendas orientales, se consigue esta pasta de curry mazamán, como ven acá, mazamán curry paste. Ok. Esta es una pasta tailandesa. No se puede lamentablemente reemplazar por alguna otra pasta, otro curry. Ok. Vamos a necesitar unas cuatro cucharadas de salsa de pescado o fish sauce, como le llaman acá en los Estados Unidos. Esta es la que yo uso. Como ven, fish sauce. Ok. Vamos a necesitar pasta de tamarindo. Si no consiguieran pasta de tamarindo, que yo tampoco conseguí, estoy utilizando pulpa de tamarindo congelado. Ok. Más o menos, acá tengo unos 60 gramos. Como ven ahí. ¿Sí? ¿Ven? Vamos a necesitar azúcar de palma. Ok. El azúcar de palma, esta la he picado. Les quiero dar una referencia a cómo es que el azúcar de palma se encuentra. Acá en Estados Unidos lo llaman palm sugar, azúcar de palma. Vienen estos, ¿qué me? Estas medias bolitas, que cada una pesa 30 gramos. Ok. Entonces, eso es lo que yo estoy utilizando acá. 30 gramos de azúcar de palma. Si no consiguieran azúcar de palma, la pueden reemplazar por azúcar rubia. Vamos a necesitar maní. Acá tengo maní que lo he procesado. Lo he metido al procesador para efectos que se pique así bien chiquitito. Más o menos unos 200 gramos. Vamos a necesitar media cebolla blanca picada en trozos grandes. Así como ven acá. Vamos a necesitar también leche de coco. Y esta leche de coco no se confundan con crema de coco o agua de coco. Son tres cosas totalmente diferentes. Asegúrense que sea leche de coco, coconut milk. Ok. No la he abierto porque esta hay que agitarla antes de usarla. Esta es traída directamente desde Tailandia. Vamos a necesitar también unas cuantas hojas de laurel. Y por último, acá tengo más o menos unos 400 gramos de papas. Las cuales las he picado en pedazos no muy grandes, no muy pequeños. Repuesto en agua para efectos que no se oxiden. Bien amigos, vamos a ver entonces cómo es que vamos a preparar este delicioso pollo al curry mazaman, comida tailandesa. Bien amigos, en una olla, en un wok, en una cacerola, vamos a poner un poco de aceite. En este caso voy a usar aceite vegetal. Siempre les voy a recordar cuando hacemos comidas orientales, es mejor usar aceite vegetal y no aceite de oliva para no cambiar demasiado el gusto. Este chorrito está suficiente. Vamos a esperar que el aceite caliente. Ya casi el aceite calentó. Vamos a agregar entonces a este punto nuestra pasta de curry mazaman. ¿Ok? Lo agregamos todo, ahí todo para adentro. Y vamos a esperar que esto refría por espacio de unos tres minutos. ¿Ok? Regresamos entonces en ese tiempo. Y bien amigos, la pasta de curry mazaman ha refrito por espacio de dos minutos nada más. Es a este punto donde vamos a agregar un poco de nuestra leche de coco. ¿Ok? Ahí está. Con eso es suficiente por ahora. Y también vamos a dejar que esto refría por otros dos minutos. ¿Ok? Regresamos. Y bien amigos, la pasta de curry mazaman y la leche de coco han refrito, han cocinado por espacio de dos minutos y medio aproximadamente. Tiempo suficiente. Miren cómo ha ido reduciendo. Y a fuego bien lento. Y a fuego bien lento. Les recomiendo a fuego bien lento para evitar que se nos vaya a quemar. Entonces es a este punto donde vamos a agregar nuestro pollo. ¿Ok? El pollo que, como les repito, está cortado en pedazos no muy grandes, no muy pequeños. Ponemos, ponemos todo por acá en el caño y movemos bien para que se amalgame. Vamos a subir un poquito, mediano, fuego medio, bajo. ¿Ok? Para efectos que el pollo comience a cocinar. Bien, entonces vamos ahora a mover bien y esperar que este pollo cocine. Para esto vamos a darle unos, quizás unos 20 minutos por ahora. ¿Ok? Regresamos en ese tiempo. Bien amigos, el pollo ha ido cocinando a este punto solo por espacio de 10 minutos. No está listo todavía, definitivamente no lo está. Pero es a este punto donde vamos a agregar un poco más de leche de coco. ¿Ok? Así un chorro generoso de leche de coco. ¿Ok? Un poquito más. Ni siquiera me quedan más o menos dos dedos de leche de coco. No he utilizado toda la leche de coco por el momento. También a este punto vamos a agregarle un poquito de agua. ¿Ok? Ahí está. Nada más, es un poquito. También vamos a agregar el azúcar de palma. Aquí está nuestro azúcar de palma. La salsa de pescado, que es la que le va a dar el toque de sal a esta preparación. Ahí está. Y también nuestra pasta o pulpa de tamarindo. Amigos, así nomás ya esto está soltando un aroma. ¡Wow! Espectacular. Este es lo clásico de la comida tailandesa. Entonces vamos a mezclar bien todo para que se amalgame. ¿Ok? Allí. Vamos a usar la espátula mejor. Me manejo mucho mejor con la espátula. Amalgamamos todo. Ahí está. Y vamos entonces ahora sí a esperar nuevamente que esto rompa el hervor y que hierva por otros 10 a 15 minutos más para que el pollo ya se termine de cocinar definitivamente. Y amigos, no me canso de decirles el aroma que esto está soltando. ¡Wow! Espectacular. Ahí tenemos la pulpa de tamarindo que le da ese toque de acidito a este plato. ¡Wow! Vamos a ver. Bien. Entonces, amigos, regresamos en unos 15 minutos más. ¿Ok? Regresamos. Bien, amigos, el pollo está hirviendo. Todavía no han pasado los 20 minutos. Algo que me olvidé en la secuencia anterior, las hojas de laurel. Hay que echarle sus hojitas de laurel. ¿Ok? Vamos a mover. El aroma, les repito una vez más, es espectacular. ¿Ok? Entonces ya le echamos las hojas de laurel. Y dejamos que el pollo siga hirviendo por espacio de los 20 minutos. Que terminen los 20 minutos de cocción. ¿Ok? Regresamos. Y bien, amigos, el pollo ha hervido por espacio de 20 minutos. Ya definitivamente el pollo está listo. Y amigos, miren, miren qué delicioso se está viendo ya este plato. Y el aroma. Les vuelvo a repetir. ¡Ah! Espectacular, delicioso. Bien, entonces, ya el pollo está listo. Es a este punto donde vamos a agregar nuestras papas. ¿Ok? Ahí está con cuidado que no salpique. Y también vamos a agregar la cebolla. Ahí está toda la cebolla. Y también el maní. Pero no todo el maní. Solamente vamos a echar así un puñadito de maní. A ver, un poquito más. Ahí está. Un poquito más. Ya. Eso es suficiente. Por ahora, voy a limpiarme las manos. Y vamos a envolverlo bien. Ahí está. Y vamos a esperar que esto vuelva a romper el hervor. Y que hierva por espacio de unos quizás 8 a 10 minutos. Dependiendo, vamos a esperar que las papas estén listas. Como les repito, puede tomar entre 8 a 10 minutos. ¿Ok? Regresamos entonces en ese tiempo. ¿Ok? Y bien, amigos. Ya la papa con la cebolla y el maní ha hervido por espacio de unos 10 minutos. Definitivamente ya está. Lista la papa. El pollo definitivamente también. Qué rico aroma, amigos. Y vamos entonces a este punto. A apagar el fuego. Y allí tenemos básicamente ya listo nuestro pollo al curry mazamal. Comida tailandesa. Y bien, amigos. Llegó el momento que más me gusta. Como siempre les digo, que es el momento de servir el plato. He preparado arroz blanco común y corriente. Que es con lo que normalmente se acompaña. Y pues una hojita de plátano ahí abajo tratando de recrear cómo me sirvieron esa vez este plato ahí en mi restaurante tailandés favorito. Entonces, arroz y miren. ¡Wow! Vamos a poner esto por acá. Miren, amigos. Esta delicia. ¡Wow! Como siempre, quiero hacer un pequeño gloss up. Miren qué bonito se ve. Y el aroma, no les digo nada. Me gustaría que lo puedan ustedes percibir. Quizás en un futuro lejano. Bueno, vamos a servir entonces. Así, en un tazoncito. Como les digo, estoy tratando de recrear cómo me sirvieron esa vez este plato allí en el restaurante tailandés. A ver. Pollo. Con papa, cebolla, todo junto. A ver. Ahí está. Vamos a echarle un poco de jugo también. Por supuesto. Ahí. Ahí tenemos entonces servido. Nuestro. Pollo. Al curry. Mazamán. Y vamos a ponerle un poquito de maní. De ese maní que nos sobró. Esparcimos así un poco de maní. Ahí. Y una hojita de pulantro como adorno para que le dé un verdor. Y amigos, allí tenemos listo, servido, nuestro riquísimo pollo al curry. Mazamán. Miren qué delicioso se ve este plato. Qué bonito ha quedado. Qué bonito ha quedado. Bien parecido a cómo me lo sirvieron en mi restaurante tailandés. Y bien amigos, ya tenemos servido nuestro delicioso pollo al curry Mazamán. Comida tailandesa. Huele exquisito. Miren. Es como de costumbre un close up. Voy a voltear un poquito el plato. No creo que se ve bien ahí. Sí, un poquito se puede ver. No puedo voltearlo tanto porque se cae el jugo. Se ve ahí acompañado con su arroz blanco. Así más o menos. Bien parecido como se ve servido acá. Es como me lo sirvieron en el restaurante, como les dije en la secuencia anterior. Y vamos a ver qué tal quedó. Vamos a ver porque está bien caliente. A ver, vamos a tratar de probar sin quemarlos. Miren. Miren qué delicioso, amigos. Miren. Miren qué delicioso. El pollo. Y el jugo de este pollo Mazamán, al curry Mazamán, con el arroz, es espectacular. Vamos a probar primero el pollo solo. Está caliente. Está caliente. Wow. A ver. A ver. Amigos, delicioso. Una vez que este jugo me ensucie, este jugo con este arroz, definitivamente es lo máximo. Vamos a poner un poco de arroz dentro del jugo, acá. Ahí, y con pollo. A ver, todo junto. Miren. Wow. Amigos, de verdad, como les dije al principio, todas las comidas tailandesas son una explosión de sabor en el paladar. Se puede sentir el dulce, el salado, el cítrico, el cítrico, perdón, del tamarindo. Y con este arroz blanco, el acompañamiento, perfecto. Definitivamente quiero seguir probando, pero está bien, bien caliente. Vamos a moverlo un poco. A ver, el jugo. El jugo, amigos, con este arroz, lo máximo. Ahí está, juguito, arroz y pollo. A ver. les digo me ha quedado el sabor bien, bien parecido pero bien parecido al pollo masaman curry que pedí allá en el restaurante hace como dos semanas que fui por allá amigos intenten, intenten hacer esta receta en casa, han visto que es súper súper sencilla, los ingredientes les repito una vez más, se consiguen en las tiendas orientales, en las tiendas asiáticas y van a sorprender a sus familiares y amigos con una comida extranjera una comida tailandesa, van a poderles decir se cocinar en tailandés amigos, si les gustó esta receta por favor denle una manito arriba acá abajo del video por favor suscríbanse a mi canal compártanlo en sus redes sociales entre sus amigos para seguirles dando recetas tan deliciosas como este pollo al curry masaman ah, y no se olviden si quieren darme un súper gracias lo pueden hacer es algo voluntario aquí abajo del video donde está la manito abajo la manito arriba ahí van a ver un corazoncito con un símbolo de dólares en inglés dice thanks o en español gracias tienen que dar clic allí y simplemente seguir las instrucciones paso a paso de cómo les indica y van a poderme dar un súper gracias voluntariamente si así lo desean si lo hacen se los voy a agradecer de corazón nos vemos chao